Hola a todos y muchas gracias a la gente que me acompaña en este vídeo, gracias por suscribirse y gracias por dejarme sus comentarios. Esta es una complacencia para Cristina Morales, para Julián Ponce Córdoba y para Mirka Jiminti. En un mundo gobernado por hombres, una mujer se abrió paso entre las intrigas para liderar un imperio en decadencia. Fue madre, esposa, abuela y regente, cuya habilidad política la convirtió en la sultana más poderosa del imperio otomano. Vivió una historia de amor, pero también una de traiciones. Cosem nació alrededor del año 1590 en Tenoz, que entonces pertenecía al imperio otomano. Los orígenes de su familia se remontan a la antigua Grecia. Creció como la hija de un sacerdote. Su nombre de nacimiento era Anastasia y por razones desconocidas fue comprada como esclava a la edad de 15 años, ingresando de inmediato en el harem del sultán Ahmed I. Cuando ella ingresó se convirtió en esclava inferior, que servía en el harem de las concubinas. Y luego de pasar una temporada en ese lugar, se le permitió su conversión al islam. Su nombre fue cambiado a Meilpeiker, que significaba pecho. Sin embargo, los nombres no eran algo para siempre. Y un tiempo más tarde, el sultán Ahmed la llamaría Cosem. Siendo una esclava, fue obediente y disciplinada, que sin embargo, como era común, se enfrentó a una lucha con las demás mujeres por destacarse y elevar su estatus. Para el año 1603, Cosem ya se había logrado posicionar como una de las concubinas del sultán Ahmed, pero no era de las principales, sino una ocasional. Su relación con el sultán ciertamente se volvió más cercana, aunque no tan rápido como ella hubiese deseado. Pero en el harem, las jerarquías no se daban solamente por la preferencia del sultán, y elevar el estatus o aumentar la jerarquía, no solo les brindaba mejores pagos y condiciones, sino incluso sus alimentos eran mejores, y en ocasiones las mujeres llegaban a alcanzar la tan anhelada independencia económica, teniendo a su disposición incluso una plantilla de empleados. Generalmente eran las madres de los sultanes, abuelas o sus esposas quienes controlaban el harem, así que cuando la mujer en cuestión moría o caía en desgracia, la jerarquía cambiaba, y ese fue el caso cuando la poderosa abuela de Ahmed fue privada del poder y desterrada al viejo palacio, en enero de 1604, mientras que la madre y su favorita murieron en noviembre del año siguiente. Estas dos vacantes permitieron a Cosem ascender a la cima de la jerarquía, y pasó de ser una concubina ocasional, a ser la segunda en orden de preferencia. Pero Cosem había llegado para quedarse, y con el tiempo su relación con el sultán se volvió más cercana, hasta que fue considerada su favorita, convirtiéndose además en sultana. El 8 de marzo de 1605 dio a luz a su primer hijo, y le seguirían varios vástagos más, incluyendo algunas princesas. Cosem alcanzó un grado de importancia superior al de cualquier concubina, pero esto representaba un desafío, pues el ostentar tal posición representaba un mundo de conspiraciones, no solo de las concubinas, sino de algunos nobles. Y es que, como madre de varias princesas, tenía derecho a organizar sus matrimonios, que eran de uso político, y que en ocasiones, contradecían los derechos de algunos nobles y miembros de la corte. Cosem es descrita como un excelente cantante, bella y culta, quien a los ojos de los propios embajadores extranjeros, a muy corta edad ya se había ganado muchos enemigos. Nada raro en la corte, pero además, su influencia ya era grande, y sus deseos se habían vuelto voluntad. En el año de 1608, se reporta que el sultán Ahmed, ordenó que golpearan a una mujer que había irritado a Cosem. Para entonces la sultana, no solo se había ganado el amor del sultán, sino el de su pueblo, con quienes era extremadamente caritativa. Cosem además mostró su noble corazón cuando hizo innumerables esfuerzos por mantener a su cuñado Mustafa a salvo de la ejecución, y es que, de acuerdo a la tradición, el sultán debía ejecutar a sus hermanos o medios hermanos para evitar futuras conspiraciones. Además, Cosem se involucró en varias situaciones políticas, y para 1610 se volvió sumamente cercana con su Osman, el hijo mayor del sultán. Aunque dicha relación era inocente, Ahmed le molestó, y por razones desconocidas, prohibió cualquier conversación entre ellos. La influencia de Cosem sobre el sultán aumentó con los años, y se dice que ella actuaba como una de sus asesores. Sin embargo, ella se abstuvo de involucrarse constantemente en asuntos serios, ya que el sultán se negó a ser eclipsado por su esposa, como ya lo estaba viendo la corte. Al igual que sus padres, Ahmed murió a la corta edad de 27 años, el 22 de noviembre de 1617. Esto hizo que Cosem perdiera su posición en el palacio, y que además, perdiera terreno en todo lo que había ganado. En primer lugar, se retiró al palacio viejo durante el reinado de su cuñado Mustafa, pero Cosem seguía siendo la madre de un posible heredero. Por ello, logró conservar cierto estatus, y recibía la misma cantidad de dinero que siendo sultana. Sin embargo, Mustafa sufriría un golpe de estado, y Osman II, el hijastro de Cosem, sería coronado, con quien Cosem ya había iniciado una buena relación desde que él era un niño. Para el año 1619, Osman II le hizo una visita de tres días en el palacio viejo, manifestando así su especial cariño por ella. La relación levantó fuertes críticas en la corte, sin embargo, esta relación, si se tornó o no se tornó sentimental, no trajo ninguna consecuencia negativa, ni para Cosem, ni para el joven sultán, quien por desgracia, no contaba con apoyos suficientes que le ayudaran a sobrellevar las intrigas, y para el 20 de mayo de 1622, Osman II terminó siendo derrocado y asesinado, por órdenes directas de Mustafa, quien retomaría el trono de manera contundente, para un año más tarde ser encarcelado. Cosem había sabido ser paciente, y mantenerse con un bajo perfil, así que para el 10 de septiembre de 1623, su hijo era coronado como Murad IV. Como su hijo era menor de edad, fue nombrada como su regente oficial, esto sería al menos hasta que su hijo alcanzaría la mayoría de edad. Durante casi nueve años, Cosem fue el verdadero poder detrás del trono, pues no solo controlaba el interior de la corte, como ya había hecho siendo sultana, sino que encima dirigió el imperio completo, asistiendo a las reuniones del gabinete, tomando decisiones y administrando los bienes. Pero desde el inicio del gobierno de su joven hijo, Cosem también se había enfrentado a un mar de problemas, pues durante los primeros años, el imperio cayó en la anarquía, el norte estalló en revueltas, y en 1631 los genisarios, que eran un cuerpo militar otomano que estaba tomando fuerza, había irrumpido en el palacio y asesinado al gran vizir junto a otros nobles. Murad temía sufrir el mismo destino y decidió firmar y acreditarle cierto poder. Más tarde, trató de sofocar la corrupción que había crecido durante los reinados de los sultanes anteriores y que no se había podido controlar durante el gobierno de Cosem. Su gobierno absoluto comenzó alrededor del año 1632, cuando tomó la autoridad y reprimió a todos los tiranos. El otro hijo de Cosem, Ibrahim, vivió aterrorizado de ser el próximo de sus hermanos en ser ejecutado, y sus temores no eran en vano, pues de acuerdo a los rumores, en el hecho de muerte, Murad IV ordenó la ejecución de su hermano, y aunque esto habría significado el final de la línea otomana, Murad estaba decidido a acabar con la vida de Ibrahim. Sin embargo, su madre, Cosem, logró burlar las órdenes y protegió a su hijo. La posición de Cosem fue sumamente incómoda, pues su relación con Murad cuando él era sultán fue sumamente voluble. Finalmente, Murad IV murió de cirrosis, a la edad de 27 años en 1640. Después de la muerte de su hijo, su segundo hijo Ibrahim, quedó como el único príncipe sobreviviente de la dinastía, pero él estaba paranoico, pues inmediatamente sospechó que Murad todavía estaba vivo, y que le estaba atendiendo una trampa, por lo que Cosem tuvo que llevar a su hijo para que viera el cadáver de su hermano, y así aceptar el poder. Cuando Ibrahim sucedió a su hermano en 1640, quedó claro que los rumores eran ciertos, pues demostró ser demasiado inestable mentalmente para gobernar, pero antes de permitir cualquier intrusión externa, Cosem tomó el poder. Su madre lo animó a distraerse con las chicas del harem. Las distracciones del harem le permitieron a Cosem obtener un poder y gobernar en su nombre, pero incluso ella fue víctima de la desaprobación del sultán y fue obligada por su propio hijo a abandonar el palacio imperial. La situación entonces era crítica, e Ibrahim había tomado 10 esposas, a las cuales les había otorgado riquezas, tierras y había descuidado grandes partes de su reino, lo que llevó a una crisis económica. Esta situación se dio en 1647, y la sultana Cosem organizó un golpe de estado en contra de su propio hijo, uniéndose con el vizir y con algunos otros nobles. Juntos tramaron al ser al sultán y reemplazarlo por uno de sus hijos, pero el complot fue descubierto. De inmediato Cosem fue exiliada y sus aliados ejecutados, pero ella no se quedaría tranquila, y al año siguiente se apoyó en el ejército de los genisarios, se rebelaron juntos, y el 8 de agosto de 1648, Ibrahim fue destronado, capturado y encarcelado. Temiendo el final del imperio, Cosem dio su consentimiento para la caída de su hijo, y para que su nieto fuese coronado. Eventualmente Cosem presentó a su nieto al pueblo, tenía 7 años, y fue coronado como Mehmed IV. Se declaró regente por tercera vez a Cosem, esta vez gobernó abiertamente, entre 1648 y 1651, al frente de un imperio otomano bastante caído. En nombre de su nieto, Cosem no permitió que ninguna mujer le equiparara en poder, ni dentro ni fuera de la corte, por lo que se mantuvo a la cabeza, no solo del poder externo, sino incluso del poder interno. Sin embargo, con el paso de los años, la madre de su nieto, de nombre Turán, comenzó a reclamar el estatus, que como madre de un sultán merecía, y que Cosem había acaparado. Esta niña había llegado como esclava, y se había convertido en una mujer, demasiado ambiciosa, para perder una posición tan alta sin pelear. En su lucha por convertirse en la sultana líder, ambas se rodearon de aliados, y se enfrentaron la una con la otra. En esta lucha por el poder, Cosem planteó destronar a su nieto, y reemplazarlo con otro joven nieto, cuya madre fuese más fácil de dominar. El plano tuvo éxito, y Turán descubrió la conspiración. Cosem terminó siendo asesinada, tres años después de convertirse en regente de su joven nieto. Se rumorea que Turán ordenó el asesinato, y un informe del harem, dice que Cosem fue estrangulada con su propio cabello, aunque algunos otros señalaron, que se le estranguló con las cortinas, pero la causa real es desconocida. Después de su muerte, su cuerpo fue llevado al Palacio Viejo, y enterrado en el mausoleo de su esposo, Ahmed I. Y bueno, pues esa fue básicamente la biografía resumida de Cosem, quien ha saltado a la fama recientemente por una telenovela, que hay sobre ella, que se llama precisamente La Sultana Cosem, en el que se platica su vida, claro que desde un punto de vista dramático, y como color de rosa, como siempre les digo, las series, las películas, son hechas para entretener, entonces por eso hay ciertos cambios con la historia, y bueno, pues ella fue una niña que fue vendida muy chica, realmente el mercado de esclavos era algo muy aceptado, y era algo que dejaba muchas ganancias, o sea era un negociazo, y era algo que de hecho las familias no entendían, si las familias de repente no podían mantener a todos los hijos, pues los vendían, como esclavos era algo natural, y fue lo que le pasó a ella, ella llega al harem, primero entra como esclava, porque el harem pues era un lugar bastante privilegiado, era un lugar donde había música, donde había mucho arte, donde había comida, y estaban estas jerarquías, y ella con el tiempo va subiendo, hasta convertirse pues en una de las favoritas, primero del sultán, después a ser la principal, y a darle de hecho varios hijos y varias princesas, y bueno, ella además de lograr convertirse en la mujer más influyente del harem, también logra participar en la política, es una mujer que activamente participa, y que da su opinión, ella arregla el matrimonio de sus hijas, por ahí también esto le causa ciertos choques, con otros nobles, porque no les gustaba que alguien más acaparara la atención, y mucho menos si era una mujer, entonces ella además de todo es muy caritativa con el pueblo, el pueblo la quiere mucho, porque siempre se muestra muy amable, hace obras de caridad, que era también parte de su obligación como sultana, pero ella es bastante, bastante bondadosa, y pues termina convirtiéndose en una mujer, que de ser una esclava, pues llega a ser a la máxima posición de una mujer, y además pues vive una relación con el sultán bastante buena, ellos eran muy unidos, a pesar de que pues él tenía otras concubinas, ella siempre fue como muy inteligente, la buscaba, le daba consejos, fue una relación, creo que se podría decir que hasta cierto punto un poco moderna, porque los dos tenían cierto poder, aunque por supuesto que el del sultán era mucho, mucho más alto, y pues bueno, ella como les digo en la novela, lógicamente pues la conoce de una manera distinta, yo no la he visto toda, apenas he visto muy pocos capítulos, pero bueno ahí vemos que la conoce él por un retrato, y la manda a traer, y pues la realidad no, en realidad muchas mujeres llegaban al harem, y de ahí pues a partir de que el sultán las elegía y así, y realmente eran mujeres que muchas veces llegaban por su fama de ser bonitas, que pues puede haber sido lo que le pudo haber pasado a ella, que por eso se le asigna la harem, y finalmente pues ella logra además ser regente, que esto no había pasado en el imperio otomano, durante tres reinados, dos de sus hijos y el de su nieto, y a ella le toca lidiar además con dos hijos, que no fueron los mejores sultanes, que tuvieron muchos problemas, uno de sus hijos el primero fue bastante alcohólico, y a ella le toca un poco lidiar con que él empieza a rechazar, porque no se quiere ver opacado por ella, después llega su segundo hijo Ibrahim, que es un chico que tiene problemas hasta cierto punto mentales, era muy paranoico, y además empieza a tener muchas esposas, a tener muchos hijos, y empieza a regalar pues el dinero, y a regalar territorios, que es algo que no les conviene, entonces ella astutamente por ahí apoya un plan que hay para derrocarlo, porque realmente su gobierno estaba siendo desastroso, el imperio otomano al que llega a Kosem, ya realmente estaba muy decadente, ya habían perdido mucho, ya no era su esplendor, entonces las condiciones en las que estaba Ibrahim, pues eran muy malas, por eso es que ella apoya este plan para derrocarlo, ella realmente se preocupaba por el imperio, más allá que por las riquezas, porque a pesar de que ella estaba viviendo ya como relegada, ella seguía teniendo una muy buena pensión y sirvientes, pero ella regresa y coloca a su nieto, creyendo que la madre de este pues va a ser, es una chica bastante joven, que llegó de esclava, ella la considera muy tonta, pero ella lo que no considera es que hay gente que la empieza a rodear, y la empieza como a empujar a que pelee su posición, y entonces las dos hacen como una especie de guerra interna, en el harem y en el palacio, porque cada una se rodea de fuertes aliados políticos, empiezan a pelear y una manda asesinada a un aliado de otra, y la otra del otro, y así están, hasta que se termina con la muerte de Kosem, quien es asesinada, pero pues bueno, finalmente ella sigue y seguirá siendo por mucho, es considerada la más poderosa del imperio otomano, porque pues tuvo tres regencias que no era algo sencillo, porque además de lidiar con la política, tenía que lidiar con sus hijos. El final de Kosem, bueno pues no es ninguna sorpresa, la verdad es que el imperio otomano era bastante, pues por decir así, rudo, o sea no era un lugar de fiesta, ni una corte en la que pudieses disfrutar tranquilo, la verdad es que era una corte llena de traiciones, se mataban demasiado, o sea, el sultan mataba a sus hermanos, podía matar a sus hijos, no había ningún tipo de línea, para no ser de protección, o sea cualquiera se podía matar con cualquiera, era un lugar bastante peligroso, sobre todo para tener el poder, realmente los sultanes no podían dormir tranquilos, ni podían tener una vida, el asesinato era algo muy común, y era muy aceptado, o sea era algo bastante rudo el imperio otomano, entonces pues no es nada sorpresivo, que ella teniendo tanto poder, y además estando en una posición, en la que tenía muchísima influencia política, pues terminara siendo asesinada, que era lo que pasaba con la gente, que alcanzaba un poder muy alto, pero pues bueno, es parte del imperio otomano, y así es como se manejaban las cosas, debe de haber sido dificilísimo, por algo uno de sus hijos de ella perdió la cabeza, y de hecho hay muchos testimonios, de varios sultanes, que terminaron volviéndose locos, de la paranoia, de que siempre los querían matar, y siempre era una cuestión constante, incluso entre tu familia, entonces pues era bastante difícil, entonces es doblemente la verdad, hay que reconocer doblemente lo que ella hizo, porque no era nada sencillo, manejar esos niveles de poder, en un imperio tan rudo, tan fuerte como lo fue el otomano, y pues bueno muchas gracias.